Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Toyota VZ4X que podría ser el primer SUV y el primer modelo eléctrico de Toyota bajo el sello de Gazoo Racing y bueno, el ingeniero jefe del nuevo VZ4X asegura que se podría estar en marcha una versión deportiva de Gazoo Racing en el primer coche totalmente eléctrico de Toyota e incluso se habla de otros vehículos y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos la filial deportiva y de alto rendimiento de la automotriz multinacional japonesa, o sea Toyota Gazoo Racing hoy en día es responsable de diversos coches emocionantes incluidos los coches deportivos y plaza GR86 y Supra con el muy esperado sello GR Corolla, una versión de 305 CV con caja de cambio manual y tracción total del Corolla que todo el mundo conoce Gazoo Racing demostró que puede transformar coches comunes y corrientes en creaciones emocionantes de esa hora se asegura en la calle que el nuevo VZ4X, un crossover totalmente eléctrico también podría tener el tratamiento GR. Bueno, Daisuke Ido, quien es el ingeniero jefe del primer modelo totalmente eléctrico de Toyota, o sea el VZ4X, le aseguró recientemente al medio Move Electric, cuyo enlace a su página web se encuentra aquí, que de hecho se está considerando una variante de rendimiento y que el equipo de Gazoo Racing la va a preparar y bueno, los comentarios de Ido se produjeron luego de que Toyota ofreciera un teaser del concept VZ4X GR Sport en la reciente versión 2022 en el salón del automóvil de Tokio en el reciente mes de enero y bueno, en aquel momento su apariencia oscurecida y llanta más grande será el único indicio de que no era una versión normal del VZ4X, que en su forma más potente presenta una configuración con doble motor y tracción total teniendo como potencia 214 caballos de fuerza y como par tiene 248 libras por pie de torque o torsión como quieran decirle o como quieran decirle newton metro y bueno, sin embargo no existieron detalles técnicos acerca del VZ4X GR Sport sin embargo, luego de mostrarse aquel coche concept se reveló el Lexus RZ debido a que se monta la misma plataforma ETNGA de este mismo modelo su sistema de profusión con doble motor con una potencia de 308 CV más potente podría transformarse fácilmente en un potencial GR VZ4X aún así, Ido aseguró que la decisión de desarrollar un VZ4X GR requeriría algo más que profulsores eléctricos más potentes dijo que debe manejarse y funcionar al nivel que esperan los clientes de Toyota Gazoo Racing si es capaz de cumplir con aquella expectativa sería el primer coche totalmente eléctrico y el primer crossover es llevar el logo de Gazoo Racing bueno, esto demuestra que la proliferación de nuevos coches GR en la cartera de Toyota no parece tan limitada a coches deportivos y automóviles compactos junto a una posible versión de rendimiento del nuevo VZ4X tal vez el Toyota Camry podría estar listo para tal cambio de imagen se habla hablando con motor tren a principios de este presente mes de junio Bob Carter, quien es el vicepresidente ejecutivo de venta de la marca Toyota no descartó un posible GR Camry o sea, GR Camry cuando se le preguntó acerca de Gazoo Racing haciendo un sedán y bueno, estén atentos eso dijo y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao